Buenos días, buenas tardes. Me he acostumbrado a trabajar y hacer los webinares por la mañana en esta época de pandemia, pero ya estamos saliendo, la gente ya empezó a trabajar. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento que organizamos desde el Centro Argentino de Cartografía. En esta oportunidad es un trabajo conjunto con el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina. Y me acompañan aquí Sergio Páez, que es coordinador de la carrera profesorado en geografía, y nuestro vicepresidente del Centro Argentino de Cartografía, licenciado Carlos Nelson. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, Sergio. Estás muteado, Sergio. Estás muteado. Abrí tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos en Misiones? ¿Cómo estamos en Misiones, Sergio? ¿Cómo estamos en Misiones? Hoy, hoy, inestable el día, ha llovido bastante durante todo el mediodía, pero acá, bueno, estamos ansiosos para escucharlos a Carlos Nelson en este webinar sobre proyecciones cartográficas. En primer lugar, yo quiero dar la bienvenida a todos quienes participan justamente de este evento virtual organizado por el Centro Argentino de Cartografía y en forma conjunta con la carrera del profesorado en geografía del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, de la ciudad de Posadas, aquí en la provincia de Misiones. Y agradecer, en primer lugar, al señor presidente del Centro Argentino de Cartografía, el ingeniero Jorge Machuca, y al vicepresidente y expositor en este webinar, el licenciado Carlos Nelson, y por supuesto a todo el equipo que colabora para la realización de este evento. En segundo término, agradecer, por supuesto, a las autoridades del Instituto Montoya, al rectorado, a la dirección de formación inicial, por el acompañamiento justamente en este proyecto. Para aquellos que quieran conocer nuestra institución, les puedo contar de qué les puedo decir que el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, pionero en la provincia de Misiones, en educación superior, con una trayectoria de 61 años, actualmente cuenta con 15 carreras de profesorado, con 5 carreras técnicas, con 3 postítulos docentes, con una extensión áulica en la localidad del Dorado, con otra extensión áulica en la localidad de Bernardo de Grigoyen, en la frontera con Brasil. Y justamente desde el Instituto Montoya de Posadas, buscamos, sobre todo, contribuir al desarrollo científico y tecnológico del campo pedagógico y comunicacional de la provincia de Misiones y de la región, como así también, por supuesto, formar docentes comprometidos con una pedagogía arraigada, lectores críticos de la realidad provincial, nacional, internacional, servir a la educación y a la cultura de la región y promover la formación, la capacitación, la investigación y el desarrollo. Y en este contexto, dentro de algunos de los principios que tiene el Instituto Montoya, es que decidimos organizar justamente en forma conjunta con el Centro Argentino de Cartografía, este webinar que tiene como expositor al licenciado Carlos Nelson. Hay un pequeño video institucional, Jorge, para compartir con todos los espectadores, para que conozcan un poco más acerca de nuestra casa de estudio, el Instituto Montoya de la Ciudad de Posadas, aquí en la provincia de Misiones. Bien, bien, les pido que apaguen sus cámaras y su micrófono y yo voy a pasar a compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, acá estamos de vuelta. Muchas gracias, Jorge, entonces, por esta posibilidad y oportunidad de promocionar también todas las carreras que presenta aquí desde Posadas, el Instituto Superior Antonio Ruedes de Montoya. En nombre de la carrera del profesorado en Geografía, gracias por esta oportunidad. Y ahora seguramente vamos a disfrutar de la exposición de Carlos Nelson, ¿no es cierto, Jorge? Así es. Yo ahora voy a presentar formalmente a Carlos. Para mí es una alegría presentarlo. Carlos es el vicepresidente del Centro Argentino de Cartografía. Es licenciado en cartografía, egresado de la Escuela de Ciencia del Mar, asesor de la Dirección Nacional de Producción Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional. Es, como comenté, vicepresidente de nuestro centro, coordinador de la Comisión de Cartografía del Centro Argentino de Cartografía, miembro de la Comisión de Cartografía de Montaña de la Asociación Cartográfica Internacional y miembro del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina. Bueno, ¿cómo estamos, Carlos? ¿Listo para lanzar? Sí, gracias, Jorge, por la presentación. Por favor, éxito. Yo lo que voy a comentarle a la gente antes de que empiece esto, es que tenemos en nuestro equipo gente en el chat de YouTube. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo de la presentación, que nuestros compañeros nos lo van a ir pasando. Y cuando finalice la presentación de Carlos, va a haber una pequeña discusión que voy a hacer yo, de tres, cuatro minutos, algo cortito. Y a continuación, Carlos o Sergio, si hay alguna pregunta sobre el Instituto, van a ir respondiendo las preguntas. Esa es la mecánica que vamos a realizar. De vuelta, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Hay gente de todo nuestro país, de países limítrofes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos, te dejo a vos que compartas tu presentación. Sergio y yo vamos a apagar nuestras pantallas. Sergio, ahí abajo a la izquierda, apagamos la pantalla, apagamos el micrófono y te vamos dejando a vos para que empiece con el webinar. Bueno, en principio, buenas tardes para toda la audiencia. Y de nuevo, gracias, Jorge, por este espacio. Y gracias también a Sergio y a Sebastián por coordinar junto con nosotros este webinar. Espero que lo disfruten. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, les presento el tema y vamos a hablar sobre proyecciones cartográficas y generalidades, la representación del mundo a través de ejemplos, las propiedades geométricas que están en juego en toda proyección cartográfica, la elipse indicatriz de Tissot, la elección de la proyección más apropiada, parámetros y organismos responsables de la cartografía oficial, sistemas de proyección utilizados por estos organismos para la confección de su propia cartografía. Y luego, para finalizar, vamos a adentrarnos en lo que es una comparación entre el mapa tradicional de la República Argentina, que es el que tenía el sector antártico argentino representado en un cuarteroncito abajo a la derecha o hacia el sudoeste, sudeste, digo, perdón. Y entre ese mapa y el nuevo mapa bicontinental. Bien, la superficie terrestre, un cuerpo tridimensional de superficie curva, imposibilita su representación en un plano sin incurrir en deformaciones. Distinto es el caso si tenemos que representar una pequeña porción de esa superficie curva, por ejemplo, el plano de una casa, un barrio, una ciudad. En esta placa vemos tres objetos tridimensionales, dos de ellos el dado y la edificación de formas geométricas simples, las cuales pueden ser representadas a través de vistas, superior, inferior, anterior, posterior, higiera y derecha, a escala y sin deformaciones. El tercero de ellos, la tierra, no tiene posibilidades de ser representada sin deformación a través de seis vistas, mucho menos si la representación se trata de reunir en una sola vista toda la continuidad de esa superficie curva. Vemos allí, aquí debajo, un mapamundi, un documento a través del cual se representaba la tierra a través de dos hemisferios, pero bueno, obviamente con deformaciones. Debido a la imposibilidad de desarrollar la superficie topográfica de la tierra mediante ecuaciones matemáticas, es necesario adoptar una superficie de referencia. Contamos con tres superficies, a saber, el geoide, representado por el nivel medio de las grandes masas de agua, prolongado por debajo de los continentes, se trata de una superficie equipotencial, dado que sus puntos coinciden con la vertical del lugar. Luego tenemos el elipsoide, que es una superficie tridimensional que es la que mejor se adapta al geoide. El elipsoide de referencia utilizado hoy en día a nivel global es el WGS 84. Su origen es el centro de la tierra. El elipsoide, o sea, para definir un elipsoide, tenemos dos parámetros, el semieje mayor, llamado también radio ecuatorial, que en WGS 84, esta es la subdimensión, 6.378.137 metros, y el aplanamiento, que es 1 sobre 298, largo de decimales. De esto se deduce, se calcula el semieje menor, que es el radio polar. ¿Cómo es ese cálculo? Bueno, tomemos este radio, del radio ecuatorial, o semieje mayor, como unidad. Entonces ese 1 que está acá, que ven en el aplanamiento, en la fórmula de aplanamiento, representa esta dimensión. Eso hay que dividirlo por este número, 298, nos va a dar este, y este valor, 21.384, y algo metros, es lo que se le resta al semieje mayor, para que nos dé el radio del semieje menor, o radio polar, que en base a este cálculo, da 6.356.752 metros. La tercera superficie, de referencia, es la esfera, utilizada, entre otros fines, para la representación, de extensas regiones, como ser continentes, océanos, etcétera. Su geometría, obviamente facilita el cálculo. Acá vemos los sistemas, de coordenadas geográficas, que es la base, de la cartografía matemática. Tenemos, bueno, en estos gráficos, vemos el primero de ellos, donde está representado, todos los paralelos, en los cuales, hay un solo círculo máximo, que es el ecuador. Luego tenemos, en el otro gráfico, los meridianos, son todos círculos máximos, y en el, que está debajo, más grande, vemos cómo se desarrolla, cómo se comporta esto, a nivel global. Para ello, bueno, tenemos las coordenadas, latitud y longitud, vamos a la definición de ello, la latitud es el ángulo comprendido, entre el plano del ecuador, y la línea imaginaria, que partiendo del centro de la tierra, pasa por un punto determinado del terreno. Se mide perpendicular al plano del ecuador, su origen es el ecuador mismo, y adopta valores positivos, de 0 a 90 grados, hacia el polo norte, y valores negativos, de 0 a menos 90 grados, en dirección al polo sur. La longitud es el ángulo diedro, cuya arista coincide con el eje de la tierra, que se forma entre dos semiplanos, el plano meridiano de Greenwich, o primer meridiano, también llamado meridiano de origen, y el plano meridiano, que contiene al punto. Esta latitud, bueno, se mide desde el meridiano de Greenwich, o sea, que es el origen, el 0, y adopta valores positivos, de 0 a 180 grados, hacia el este, y valores negativos, de 0 a menos 180 grados, hacia el oeste. Acá vamos a ver, las distintas clasificaciones, que hay, de los sistemas de proyección. Esta clasificación, va a estar dada según, ahí se me fue la P, ahí adelante, propiedades, propiedades geométricas, que conserva, según la figura auxiliar, sobre la cual se proyecta, según la posición, de la figura auxiliar, según el centro de proyección, según el contacto, entre ambas superficies, según la figura adoptada, de la tierra, y según las ecuaciones, de transformación. Vamos a la primera de ellas. Las propiedades, geométricas, que conserva, son, o sea, en el terreno, en la superficie terrestre, vamos a encontrar, tres propiedades geométricas, distancias, ángulos, y áreas. Solo es posible mantener una de estas propiedades en cada proyección cartográfica que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, las distancias, si se conservan las distancias, la proyección es equidistante. Si se conservan los ángulos, la proyección es conforme, y si se conservan las áreas, la proyección es equivalente o equiaria. Si no se conservan las distancias, presenta una anamorfosis lineal. Si no se conservan los ángulos, una anamorfosis angular, y si no se conservan las áreas, una anamorfosis areal. En esta última columna, entre paréntesis, hice una analogía con los datos vectoriales que conforman un sistema de información geográfico, los cuales son puntos, líneas y polígonos. ¿Por qué está la analogía? Bueno, porque distancias se miden entre puntos, ángulos se miden entre líneas, y las áreas que vamos a medir, están representadas por los polígonos que tenemos en un sistema de información geográfica. Ahora bien, hay proyecciones que no conservan ninguna de estas propiedades geométricas. Entonces, a esas proyecciones, se las conoce ya desde hace mucho tiempo como afilácticas, pero últimamente se comenzó a utilizar el término de compromiso, proyecciones de compromiso. Son desarrollos matemáticos, y bueno, después vamos a ver un poco más acerca de eso. Acá, la clasificación según la figura auxiliar sobre la que se proyecta la superficie terrestre. Es necesario contar con una superficie, ya sea esta desarrollable o no, sobre la cual se van a proyectar aquellos rasgos geográficos o eventos que debemos representar. ¿Por qué digo desarrollable o no? Bueno, el plano no es desarrollable, es un plano simplemente. Entonces, la figura de superficie desarrollable queda, o sea, comprende al cilindro y al cono. Entonces, bueno, si la figura auxiliar es un plano, la proyección va a ser asimutal o cenital, la vemos acá, en una, bueno, esto sería una proyección cenital con centro en el polo norte. En el segundo caso, si la figura auxiliar es un cilindro, bueno, lo estamos viendo acá, todos los rasgos de la superficie terrestre se proyectan en ese cilindro. Y después, por último, también es utilizable el cono para desarrollar las proyecciones cónicas. Según la posición de la figura auxiliar, respecto al elipsoide o a la esfera, vamos a obtener esta, otra clasificación. Si la figura auxiliar está vinculada con el eje de rotación, la proyección es directa. Acá lo vemos en la primera fila. Vinculada con el eje de rotación, bueno, acá el centro de proyección casualmente hace tangencia en el polo norte, que está dado por la intersección del eje de rotación y la superficie terrestre. Perdón, yo dije la primera fila, no, la primera columna es la que habla de proyección directa. En el segundo caso, la cilíndrica directa, el eje de ese cilindro va a coincidir con el eje de la Tierra. Y en el caso de las cónicas también. Luego tenemos las proyecciones cuya figura auxiliar está vinculada con el plano del Ecuador, se las denomina transversales. Es la segunda columna que vemos acá. ¿Y por qué vinculada con el plano del Ecuador? Bueno, en el caso de las asinutales o cenitales, como había dicho anteriormente, el contacto, ese punto de contacto, de tangencia con la superficie terrestre, tiene que estar dado en un punto que pertenezca al paralelo de cero grados, que es el ecuador, el paralelo de origen, la latitud-origen. Luego, en la proyección cilíndrica, el eje va a tener que estar contenido dentro del plano del ecuador. Y lo mismo para la proyección cónica. Y por último, si no cumple ninguna de estas dos condiciones que mencioné recientemente, la proyección va a ser oblicua, como lo estamos viendo en la tercera columna. Pasamos a la clasificación según la ubicación del centro de proyección. Dicho punto, también conocido en geometría como punto de observación, representa el origen de los rayos o oases proyectados, por ejemplo, un foco de luz. Si el centro de proyección coincide con el centro de la Tierra, la proyección es neumónica, que es este primer caso que vemos acá. Si el centro de proyección está en el punto antípoda del centro de la carta que vamos a hacer, bueno, la proyección es estereográfica. El punto antípoda sería, o sea, imaginemos una línea, una recta que pasa por el centro de la Tierra y el punto que va a ser del centro de proyección del mapa, bueno, esa línea extendida hasta el polo opuesto en la intersección con la superficie nos va a dar el punto antiguo y desde allí se va a realizar la proyección. Luego, si el centro de proyección está en el infinito, la proyección va a ser ortográfica. Y si está fuera en el espacio exterior, pero no en el infinito, a una distancia más próxima, la proyección va a ser escenográfica. Acá tenemos la clasificación según el contacto entre ambas superficies. Este contacto determinará otras propiedades de la proyección utilizada. Por ejemplo, si la figura auxiliar es tangente a la superficie terrestre o del exoide de la esfera, la proyección, bueno, se la va a llamar tangente. Y si la si la la proyección es que o sea, si la figura auxiliar intersecta a la superficie, la proyección va a ser secante. Es importante destacar también que en aquellos lugares donde se produce el contacto entre ambas superficies no se va a dar ninguna deformación. Por ejemplo, cuando son tangentes en ese círculo, ese círculo máximo donde hace tangencia no va a haber deformación y cuando es secante, por ejemplo, en el caso de las cónicas vamos a tener dos paralelos estándar. En esos paralelos no va a haber deformación mientras fuera de estos de estos sitios. Ahora bien, la clasificación según la figura adoptada de la Tierra. Dependiendo de la extensión de la superficie terrestre a representar y de la precisión exigida obtenemos una nueva clasificación. Si la precisión es geodésica, la figura a adoptar va a ser el elipsoide. Si la figura lo estamos viendo acá con ese aplanamiento en los polos. Si la precisión es geográfica, la figura adoptada va a ser una esfera y si la precisión es topográfica, en este caso no se considera la curvatura terrestre. Entonces, directamente, o sea, se considera un plano. Es para extensiones reducidas. y por último, una clasificación según las ecuaciones de transformación. Las proyecciones pueden ser perspectivas como proyecciones geométricas y muy simples de desarrollar matemáticamente mediante una sola ecuación, incluso pueden ser desarrolladas gráficamente también. O bien, pueden ser más complejas de desarrollar utilizando dos ecuaciones o combinación de más de dos ecuaciones. Estas últimas no cuentan con un centro de proyección entendido como emisor de gases de luz rectos infinitos, sino que a partir de un punto se aplica el desarrollo matemático para llegar a la proyección requerida. Usualmente estas proyecciones son desarrolladas a partir de la modificación de las ecuaciones de otras proyecciones sacrificando lo menos posible la propiedad conservada en pos de disminuir significativamente la anamorfosis dada en una o ambas propiedades geométricas afectadas por esta. Entonces, si la proyección es, como decía al principio, una proyección perspectiva, se trata de una proyección geométrica, digamos, de la cual depende una sola ecuación o incluso gráficamente se puede desarrollar. Ahora, si el desarrollo es matemático, por lo cual eso nos va a decir que se utilizarán dos o más ecuaciones, la proyección es llamada convencional. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos proyecciones perspectivas, tenemos la ortográfica que no es ni conforme ni equivalente, no conserva ninguna de esas dos propiedades geométricas, tampoco es equidistante. La estereográfica es conforme, o sea que conserva los ángulos, y la neumónica que al igual que la ortográfica no es ni conforme ni equivalente. Tenemos la equivalente de Albers, conserva las áreas, acá tenemos la conforme de Lambert, conserva los ángulos. Cuando decimos que conserva los ángulos podemos decir también que conserva las formas. Acá tenemos distintas proyecciones cilíndricas, la cilíndrica de Miller que no es conforme ni equivalente, la cilíndrica Mercator y la cilíndrica transversa. Estas últimas dos son conforme, conforme conservan los ángulos. Acá tenemos una proyección no perspectiva que es la proyección AITOF que no es conforme ni equivalente, es una proyección de compromiso. Acá tenemos una proyección no perspectiva que es la proyección asimutal equivalente de Lambert. Esta es muy utilizada en otros geográficos para representar la Tierra a través de dos hemisferios como les mostraba en esa segunda placa el mapa mundi. tiene la particularidad de poder representar el mundo entero a pesar de que el punto antípode al centro de proyección va a estar representado por todo el círculo que envuelve a la proyección. Entonces es el punto de mayor deformación este punto antípode al centro de proyección. Entonces claro esta proyección permite representar un hemisferio con una mínima deformación. Entonces para los atras geográficos lo que se hace es por ejemplo generar un corte y representar solamente lo que estamos viendo dentro de estos círculos rojos que abarca una longitud de 180 grados cada uno. Y bueno también en latitud esos 180 grados hacen la suma de los 90 del hemisferio norte y 90 del hemisferio sur. Acá vamos a ver un caso muy común de ver en cuanto a las deformaciones el caso de la deformación en las proyecciones cilíndricas directas de los territorios pertenecientes al continente antártico y Groenlandia. Las proyecciones cilíndricas directas son tangentes bueno si son tangentes son tangentes al ecuador y entonces en el ecuador no va a haber deformación pero a medida que nos alejamos de este en dirección a cada uno de los polos la deformación va a ser cada vez mayor. Y vemos acá a la derecha en estos tres que era la misma proyección que les mostré en la placa anterior la asimutal equivalente de Lambert que permite la representación de medio hemisferio sin mayores deformaciones. Estamos viendo la verdadera proporción que hay entre estos tres espacios territoriales. Tenemos Groenlandia bueno acá está expresado la superficie en millones de kilómetros cuadrados 2.166 África 30.37 sin embargo vemos acá que Groenlandia parece ser mucho más grande mucho más extensa que África y bueno Antártida muchísimas más que ambas y bueno por último la superficie de Antártida 14,2 millones de kilómetros cuadrados. Acá vemos cómo se comporta una proyección cilíndrica como les decía la retícula de un sistema de coordenadas geográficas es proyectado sobre la superficie de una proyección cilíndrica acá estamos representando el centro de la Tierra con una lamparita un foco de luz y los haces proyectados a través de la superficie y que intersectan a la superficie desarrollable del cilíndro. La distancia entre los paralelos se incrementa a medida que nos alejamos del ecuador y bueno una particularidad como lo pueden ver acá es que no permite la representación de los polos dado que se estarían en el infinito. Y bueno acá vamos a entrar en lo que es la elipse indicatriz de Tissot la elipse indicatriz de Tissot fue desarrollada por el matemático francés Nicolás Auguste Tissot como una herramienta para caracterizar la distorsión debido a la proyección de una representación esférica de la Tierra sobre una superficie plana es decir una proyección cartográfica permite estimar visualmente qué tipo de distorsión ocurre en el tamaño la forma y la orientación de las elipses que representan círculos sobre la superficie terrestre es común colocarlas en el mapa a intervalos iguales aprovechando las intersecciones de paralelos y meridianos en nuestro caso utilizaremos un intervalo de 30 grados en ambos sentidos a lo largo de toda la superficie del globo para todos los ejemplos incluidos en esta presentación y el radio de cada una de estas elipses es de 500 kilómetros para quienes están ya duchos con los sistemas de información geográfica sabrán bien cómo generar estas elipses pero para aquellos que recién comienzan en tema les comento que se trata de en un sistema de información geográfica ingresar puntos que coincidan con la intersección de meridianos y paralelos a cierta distancia predefinida y a esos puntos aplicarles la herramienta buffer lo cual significa un polígono o sea a partir de una paralela esa paralela es la que estoy diciendo que en nuestro caso es de 500 kilómetros bueno acá vamos a ver los semiejes de la elipse de Fisot las deformaciones geométricas y la dirección predominante de una circunferencia proyectada se obtiene como resultado un elipse u otra circunferencia que la podemos considerar un elipse cuyos semiejes tienen la misma longitud entonces bueno partiendo de este gráfico el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado pero como acá vamos a hablar de dos semiejes a y b semiejes mayor y semiejes menor que en este caso bueno son iguales pero vamos a transformar este pi por radio al cuadrado en pi por a por b entonces si a es igual a 1 b es igual a 1 a por b es igual a 1 ahora bien retomo algo que dije hace un par de placas anteriores ese 1 debemos considerarlo como unidad de radio terrestre no significa que va a medir 1 sino que por ejemplo en nuestro caso voy a presentar acá 500 kilómetros de radio bueno ese 500 kilómetros va a equivaler a una unidad entonces a partir de ahí a y b son factores de escala y vamos a ver a continuación el comportamiento de dos de los comportamientos que se dan en estas elipses a través de una proyección cartográfica bueno acá vemos una elipsia propiamente dicha donde el semieje de este de esta circunferencia original que tenía los dos semiejes de la misma longitud acá vemos que el semieje mayor se incrementó y por el contrario el semieje menor se redujo su longitud entonces de esta manera bueno acá lo que estoy proponiendo es que a pasó a medir 1,25 ese 1,25 de vuelta respecto al radio de esto que en nuestro caso 500 kilómetros era la conversión y b es igual a 0,8 que va a representar 0,8 décimas de el radio original que teníamos y bueno dejando eso de lado en este caso 1,25 por 0,8 da 1 entonces si a por b da 1 el mapa es equivalente es decir que conserva las áreas pero si si a es distinto a b si sus longitudes son distintas el mapa no es conforme ahora bien el otro caso que se nos va a presentar es este vemos que no cambió de forma pero si se agrandó en tamaño incrementó su tamaño su radio su diámetro entonces si a por b es desigual a 1 en este caso se extendieron a 1,2 ambos semiejes la multiplicación o el producto de ellos va a dar 1,44 entonces es desigual a 1 si el mapa es desigual a 1 la proyección no es equivalente no conserva las áreas pero si a es igual a b como se da en este caso podemos decir que el mapa sí es conforme o sea que va a conservar los ángulos bueno la elícica indicatriz de Tissot a simple vista permite apreciar qué propiedad geométrica conserva cada proyección y en qué dirección se producen las mínimas y máximas deformaciones acá vamos a ver algunos ejemplos y bueno rápidamente los voy a explicar según lo que estamos viendo en los gráficos en esta proyección la ortográfica que no es conforme ni equivalente ya nos está diciendo que no van a ser todos circunferencias como esta va a haber elipses pero el producto de sus semiejes no va a dar siempre uno lo estamos viendo en estos casos extremos claramente visible que la superficie que tiene esta elipse es mucho menor a la superficie de esta circunferencia o esta elipse cuyos semiejes tienen la misma longitud la cónica conforme de Lambert es conforme conserva los ángulos y el indicador de esto era que se mantienen las formas de las elipses o sea que siguen siendo circunferencias o elipses cuyos semiejes tienen la misma longitud y lo vemos a lo largo de toda la proyección ortográfica del mundo entero acá estamos viendo bueno dos proyecciones cilíndricas directas la conforme de Mercator y la cilíndrica de Miller la cilíndrica de Miller no es conforme ni equivalente mientras que la proyección Mercator sí es conforme y eso lo vemos gráficamente porque acá en esta proyección todas las elipses son circunferencias o sea radios iguales y en este caso no más allá de que comienzan a incrementar su tamaño vemos que comienzan también a tomar una forma elíptica cada una de ellas a medida que nos acercamos a los polos la proyección AITOF que también la expuse hace un rato bueno no es conforme ni equivalente y bueno las elipses nos están indicando un comportamiento así vemos que no son todas circunferencias y que la superficie de ellas a medida que nos alejamos del centro que es el único no iba a decir el único punto que no tiene deformación en realidad esta proyección no tiene deformación a lo largo del ecuador ni a lo largo del meridiano central pero bueno en el resto sí se presenta una cierta deformación que se empieza a incrementar a medida que nos acercamos a la periferia de dicha proyección acá tenemos dos proyecciones que son equivalentes o sea que conservan las áreas extrañas cada una de ellas obviamente pero bueno o sea no vemos que se repiten círculos acá tenemos en el centro círculos mientras el resto son todas elipses y acá prácticamente son todas elipses vuelvo al anterior quiero destacar acá en esta proyección la de Wood como los como los Sainz será no desconozco cómo se pronuncia y bueno acá fíjense que se se conserva la la proporcionalidad de los continentes pero se sacrificó como decía al principio ningún mapa está libre de deformación se han sacrificado las grandes masas de agua fíjense que están cortadas eso hace que sobre continente sea bueno potable esta proyección excepto en el continente antártico bueno estamos viendo una proyección que focalizó principalmente en las grandes masas de agua los océanos del mundo sin importar demasiado el resultado en las tierras emergidas pero bueno el objetivo era representar los océanos del mundo como el protagonista principal del mapa esta proyección fue creada en 1942 por Adelstam de Spilhouse que fue un meteorólogo geofísico y oceanógrafo sudafricano acá vamos a pasar a ver las instituciones argentinas productoras de cartografía oficial tenemos por un lado al instituto geográfico nacional IGN responsable del levantamiento cartográfico de la república argentina a través de la carta base o carta topográfica de la cual se van a derivar los distintos productos a escalas menores luego tenemos el servicio de hidrografía naval responsable del levantamiento marítimo de la cartografía náutica y por último las cartas aeronáuticas van a estar a cargo de la administración nacional de aviación civil la empresa argentina de navegación aérea y el centro de sensores remotos de la fuerza aérea vamos primero con el servicio de hidrografía naval la proyección utilizada es mercator cilíndrica directa por lo cual es una proyección tangente en el ecuador y bueno conserva los ángulos por ende es muy utilizada para la navegación por eso el planiferio mercator fue muy utilizado desde hace unos siglos en épocas de bueno que las grandes potencias del mundo ubicadas en Europa principalmente salieron a conquistar a expedicionar a través del mundo y bueno utilizaban cartas de o sea mapas con proyección mercator vuelvo atrás acá tenemos una particular idea que tienen estas cartas acá estamos viendo un recuadro y eso es una ampliación que es la que estamos viendo acá la primera carta que les mostré a escala 1 en 50.000 y esta ampliación es a escala 1 en 12.500 esto es una bueno es una mapa un mapa mundial un mapa del mundo que se que generó el servicio hidrografía naval en el año 1975 es una proyección cenital equidistante con centro en la ciudad de Buenos Aires a escala 1 en 51 millones que sea equidistante significa que desde el punto central de la ciudad de Buenos Aires en todas las direcciones se van a conservar las distancias pero no va a haber o sea se van a perder por completo las propiedades geométricas de ángulos y áreas básicamente sería lo podemos pensar como una una grilla de de círculos máximos que intersectan todos en la ciudad de Buenos Aires fíjese una particularidad también de esta carta es que fue hecha en el año 1975 y ya que vamos a concluir esta presentación hablando del mapa bicontinental estamos viendo representado acá la bicontinentalidad argentina interesante bueno acá las o sea respecto a las cartas aeronáuticas bueno los organismos que las producen utilizan la proyección cónica conforme de Lambert es una cónica directa secante por lo tanto tiene dos paralelos estándar y bueno acá en este gráfico vemos el cono la superficie terrestre ese cono ya fuera de la superficie terrestre y acá desarrollado donde estas líneas representan los paralelos estándar sobre los cuales no va a haber deformación alguna la proyección más utilizada es la bueno la cónica conforme de Lambert como le decía no obstante las cartas localizadas entre los 80 y 90 grados de latitud sur se producen en la proyección estereográfica polar las escalas más utilizadas son uno en un millón y uno en 500 mil y los paralelos estándar están ubicados cada 5 grados 20 minutos luego también producen las cartas de aproximación que son las que usan los pilotos cuando están ya próximos al aeropuerto aeroparque a la pista de aterrizaje a la que tienen que llegar o mismo cuando tienen que despegar de estas bien vamos con las proyecciones utilizadas por el instituto geográfico nacional ellas son o en particular 5 la Gauss-Kruger la conforme de Gauss la asimutal equivalente de Lambert la estereográfica polar y la proyección aito vamos a detallar algo de lo que es la proyección Gauss-Kruger está pensada para generar el levantamiento cartográfico de todo el territorio nacional de la parte continental americana o sea se basa en proyecciones cilíndricas transversales donde vamos a tener tangencia en meridianos es una proyección conforme conserva los ángulos y la particularidad que tiene es que está conformada por 7 fajas meridianas de 3 grados de longitud cada una por lo cual partiendo del meridiano central vamos a tener un grado y medio a cada lado de ese meridiano los centros de faja y por ende van a estar distantes entre sí 3 grados cuentan con un sistema de coordenadas planas y es utilizado para la representación de la parte continental americana porque el territorio o sea el sector antártico se utiliza la estereográfica polar les comento algo una proyección o sea la proyección de Gauss es una proyección cilíndrica transversal pero luego Kruger ideó esto de poner 7 fajas para lograr una menor deformación acá vamos a ver bueno la proyección conforme de Gauss que es la segunda que mencionaba utilizada por el instituto geográfico nacional esta proyección se utiliza especialmente para la generación o la confección de mapas provinciales y también para los atrás desmontables los atrás desmontables fueron dos hasta el momento el atrás argentina en 500k y el atrás tucumán 100k el primero de ellos escala uno en 500.000 el segundo al 100.000 donde las hojas son desmontables y se puede armar el mosaico de la zona de interés tanto en lo que es cartografía de línea como en imagen satelital y bueno vamos acá al ejemplo este que les decía como mapas provinciales cite la provincia de Misiones y bueno acá tenemos el origen de esta proyección que es la cilíndrica transversa el extracto acá de Misiones nos está mostrando esta vuelvo para atrás un poco esta proyección el centro es 60 grados de longitud oeste en esta que estamos viendo acá la que le sigue es bueno el espacio representado en el mapa finalmente donde ya está el meridiano central tal como se definió para el caso del producto final ese meridiano central se ajusta en cada caso particular al meridiano hay un meridiano central exacto para cada provincia pero bueno la idea es poner un aproximado redondeado al medio grado en este caso fue el de 55 grados digo esto con respecto a las fajas Gauss-Kruber porque suele pasar también que por ahí alguien representa una provincia representa el país entero y pone proyección conforme Gauss-Kruber y en realidad es Gauss Gauss-Kruber es para bueno como les decía anteriormente para cartas topográficas cuenta con un sistema de coordenadas hay alguna diferencia y bueno en esta particularmente el meridiano central fue de 55 grados difiriendo de la faja número 7 Gauss-Kruber cuyo meridiano central es de 54 grados la escala es 1 en 400.000 y vamos a pasar a la siguiente placa donde vamos a dar algunos detalles de la simultánea equivalente de Lambert utilizada para la representación del mapa de la República Argentina en sus distintas versiones y otros bueno como es equivalente conserva las áreas no es perspectiva o sea no es una proyección geométrica permite representar la tierra entera como les decía cuando hablé de esta proyección aunque hasta el hemisferio completo sin deformaciones significativas más allá de eso si se producen deformaciones que son muy acentuadas luego tenemos la estereográfica polar para representar el mapa del sector antártico argentino es una proyección perspectiva es conforme conserva los ángulos permite representar desde los polos hasta los 60 grados de latitud tanto norte como sur sin deformaciones significativas en el caso de este mapa que les estoy mostrando acá es el mapa provincial de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur a escala 1 en 7.400.000 y el meridiano central es el de 50 grados de longitud oeste también llamado en algunos casos asimundo por último la proyección AITOF como les comentaba anteriormente no es perspectiva es afiláctica o de compromiso permite representar todo el mundo el antimeridiano está representado por la elipse que envuelve el mapa el antimeridiano es la contraparte del meridiano central está representado por esto bueno vemos que los todos los meridianos tienen una un desarrollo complejo curvo y cóncavo hacia el meridiano central y los paralelos tienen una tendencia a medida que nos alejamos del ecuador una tendencia a circunvalar los polos permite representar los polos geográficos como puntos por ende permite representar la continentalidad de Argentina y bueno en este caso voy a mostrarles el producto final esto fue publicado en el 2011 la escala 1 en 28 millones aunque esta se conserva solo en el ecuador y en el meridiano central y el meridiano central elegido fue el de 69 grados de longitud oeste respecto al meridiano les comento algo o sea la idea era lo que queríamos centrarlo más en Argentina pero Australia parecía bueno cortada seccionada acá en una parte de este lado hacia el oeste otra parte al este entonces nos pareció más estético el producto entero si lográbamos ubicar Australia bueno Australia completo entonces fuimos corriendo y quedamos de acuerdo que el primer meridiano que nos permita esta representación era el que iba a establecerse y bueno fue este el de 69 grados del octubre oeste y ahora vamos a lo que era el bueno como les había dicho al principio respecto al temario una comparación entre el mapa tradicional de la República Argentina y el mapa bicontinental en el caso del mapa tradicional caracterizado por el tener todo el territorio nacional pero representan dos escalas distintas una para la parte continental americana otra para el sector antártico bueno vemos que se utilizaron también dos proyecciones distintas era necesario eso entonces bueno a la vez dos escalas distintas también para la parte continental americana se utilizó la proyección asimutal equivalente de Lambert que conserva las áreas y el mapa fue esta parte hecha a escala 1 en 2 millones y medio no obstante para el sector antártico la proyección utilizada fue la estereográfica polar a escala 1 en 10 millones y las dimensiones del mapa son de 90 centímetros por un metro y medio les cuento que no encontré no tenemos en el instituto o al menos no tuve acceso a ese mapa digital por lo tanto este que estoy mostrando se transmite la idea de aquel mapa tradicional pero en realidad es un mapa de un atras geográfico antiguo hecho cuando el instituto geográfico era militar antes de 2009 pertenecía a la órbita militar bueno ahora comparando este con el mapa bicontinental vemos que fue hecho totalmente o sea como unidad en una proyección cenital o accidental equiaria de Lambert el centro de proyección es este punto de intersección entre el paralelo de 40 grados de latitud sur y el meridiano de 60 grados de longitud oeste a escala 1 en 5 millones y las mismas dimensiones que aquel eso que significa volvemos para atrás fíjense 2 millones y medio y 10 millones acá tenemos 1 en 5 millones eso significa que en las mismas dimensiones papel el territorio nacional perteneciente a la parte continental americana su escala fue reducida a la mitad de 1 en 2 millones y medio a 1 en 5 millones mientras que el sector antártico argentino que estaba representado en el mapa anterior a escala 1 en 10 millones su escala fue incrementada al doble por lo tanto es 1 en 5 millones bien a modo de cierre de esta parte el 20 de octubre les comento que el 20 de octubre de 2010 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.651 mapa bicontinental de la República Argentina que en un extracto dice que establece la obligatoriedad de utilizar el mapa bicontinental en todos los niveles del sistema educativo así como también su exhibición pública en todos los organismos nacionales y provinciales el nuevo mapa bicontinental de Argentina permite apreciar la totalidad del territorio nacional a una misma escala incorpora la nueva plataforma continental presentada por COPLA que es la comisión de la plataforma continental argentina a las Naciones Unidas no pretende imponer una extensión mayor a la que transmitía el mapa tradicional en el que el sector antártico quedaba plasmado en un rincón del mapa a una escala bastante menor que la parte continental americana sirve como ejemplo práctico a la hora de elegir la proyección apropiada para la representación de una determinada proporción de la superficie terrestre fue necesario que la proyección elegida permita la representación del polo sur por ese motivo en el caso de Argentina en el contexto global hemos elegido la proyección AITOF para garantizar una mínima deformación en el continente americano centrado en el mapa pero sacrificando en mayor o menor medida todas las propiedades geométricas en el resto de la superficie terrestre representada y bueno como conclusiones a lo largo de esta presentación hemos visto que una vez fijado el objetivo de la carta o mapa es decir que información se requiere transmitir a través del lenguaje cartográfico que porción de la superficie terrestre se pretende representar y particularmente que propiedades geométricas de la superficie terrestre debemos conservar en pos de sacrificar las dos restantes solo resta seleccionar la proyección apropiada para confeccionar nuestro mapa conforme pasan los años las nuevas tecnologías satelital informática etc nos brindan precisas y ágiles herramientas para incorporar en los procesos de producción cartográfica actualmente gracias a los sistemas de información geográfica y otro tipo de software podemos analizar a partir de datos geográficos georeferenciados el comportamiento de las distintas proyecciones en tiempos muy breves cosa que antiguamente no pasaba hace apenas unas décadas atrás no sucedía esto y había que realizarlos manualmente artesanalmente cada proyección bueno muchísimas gracias por su atención quiero agradecer también a la capitana Andrea Sotelo y a la licenciada Silvia Chomik representantes del centro de sensores remotos de la fuerza aérea y del servicio de hidrogría naval respectivamente por su colaboración en cuanto a la info que transmití respecto a las cartas náuticas y cartas aeronáuticas y bueno muchas gracias a todos por su atención espero que les haya gustado estoy bueno disponible por si tienen preguntas para realizar bueno Carlos muchas gracias muy buena la presentación vamos a dar un un tiempo a la gente para que vaya colocando ahí su pregunta Laura está tomando esas preguntas y nos lo está pasando a nuestro whatsapp mientras tanto yo voy a aprovechar y voy a hacer unos avisos parroquiales les voy a robar dos o tres minutos pero es lo que me piden acá desde el CAC que hagan todas las presentaciones así que voy a compartir la la pantalla y bueno yo les voy a contar en dos o tres minutos que es el centro argentino de cartografía es una asociación civil sin fines de lucro cuyo propósito principal es contribuir a la investigación conocimiento y el desarrollo de la cartografía en el orden nacional es una asociación civil sin fines de lucro que se encuentra registrada ante la inspección general de justicia y en el orden internacional somos una organización técnica nacional de investigación de la asociación internacional de cartografía así que este es el CAC los invitamos a sumarse a nuestra asociación aquellos que están interesados este es nuestro correo electrónico donde pueden solicitar más información entre nuestras actividades más importantes podemos mencionar la de contribuir a la investigación conocimiento y el desarrollo de la cartografía el de propiciar el reconocimiento recíproco y la vinculación entre sus componentes mantener relaciones con entidades científico-culturales similares de orden nacional e internacional y coadyuvar a la participación argentina en las reuniones internacionales sobre cartografías y disciplinas afines ustedes se preguntarán qué beneficio tenemos para sumarnos al CAC bueno hay descuentos para asistir a las reuniones técnicas a los congresos y eventos que permanentemente estamos realizando a los cursos también mensualmente tenemos un boletín con novedades conferencias cursos información académica etcétera como somos socios de la ICA recibimos el boletín de ICA que nosotros lo reenviamos a todos nuestros socios y pueden participar los socios en actividades de los grupos de trabajo como la comisión de cartografía la de nombre geográfico la de difusión hay algunas otras más que se encuentran por ahí que estamos pensando en implementar en implementar la cuota social es de 2.200 pesos y aclaro que es una cuota anual esto es lo que se paga es una cuota anual y se puede pagar en dos o tres veces y para los estudiantes que entran como socios adherentes tienen una cuota de 1.200 pesos aprovecho la oportunidad para comentarles las próximas actividades que tenemos que estamos planificando en nuestro centro hay algunas otras pero todavía no la pudimos concretar y así que les comento esto análisis espacial aplicado a los recursos hídricos a cargo del doctor Leonardo Di Franco que va a ser el jueves 7 de octubre a las 17 horas evento SIDE situación de la SIDE en Argentina es un nuevo tipo de evento que vamos a empezar a tratar de todos los meses convocar a una IDE provincial para que nos cuente acerca de la experiencia en esa provincia cómo hicieron para implementar la IDE los objetivos que tienen qué resultados obtuvieron el jueves 11 de noviembre va a estar la IDE de la provincia de Salta acá me olvidé decirle que la IDE de la provincia de Córdoba va a estar a cargo del analista del sistema Cargo Salinas y el ingeniero Hernán Morales y en la IDE de la provincia de Salta va a estar el ingeniero Leonidas Lizárraga y el licenciado Hernán Javier Lina próximamente 2, 4 y 9 de noviembre vamos a tener un taller de procesamiento de imágenes radar Sentinel con SNAP a cargo de la ingeniera Aileen Ortone en este caso por ejemplo los que son socios del centro van a poder participar en forma gratuita después tenemos del 15 al 19 estamos planificando el curso de diseño cartográfico 2021 que va a estar a cargo de docentes del centro argentino de cartografía va a durar 4 días y prácticamente estamos cerrando con la planificación y organizando este evento y en noviembre el 23 de noviembre cumplimos 66 años así que vamos a realizar un evento por ese motivo que también se encuentra en planificación como siempre agradecemos a las empresas y organismos que apoyan al centro argentino de cartografía son socios entidad invitamos a aquellos otros organismos que quieran sumarse para que se contacten con nosotros y puedan asociarse al centro esto de los certificados aprovecho para decirles esto me quedó perdón del webinar pasado pero aprovecho para comentarles que mañana van a recibir un correo electrónico en el que va a haber un link para que ya todos ustedes los que han participado puedan descargar su certificado ese correo electrónico va a venir de Eventbrite que es la página donde se anotaron para participar de este evento bueno le pido a Sergio y le pido a Carlos que me acompañen que prendan sus cámaras y vamos a ir a a las preguntas vamos a ver no sé si ustedes Carlos no sé si estuvieron viendo las preguntas si hay alguna la verdad que no las vi yo no las vi si hay alguien que tiene el micrófono como abierto en dos en dos máquinas porque siento como un retumbre por favor después fíjense eso bien estoy revisando acá Laura no nos va a pasar Fabiana Urriste dice increíble exposición Graciela Barrientos buenas tardes desde Río Grande Tierra del Fuego excelente explicación Alejandro R. Vargas para la representación de un mapa de localización donde muestro toda Argentina y resalto a una provincia lo correcto sería el mapa bicontinental de la República Argentina en proyección asimutal equivalente de Lambert pregunta eso Carlos ¿te lo repito? si si se entiende si es la proyección ideal para representar ese territorio bien él va a estar usando la proyección de todo el país y va a estar resaltando una provincia esa es la idea Alejandro Vargas dice muchas gracias excelente repasar estos temas que son tan importantes y Carlos te pregunta acá Alejandro ya primero te adobó un poquito y después te hace un pedido si vas a compartir la presentación generalmente estamos compartiendo la presentación en formato pdf según los expositores así lo lo determine ¿no? vas a poder vas a dejar Carlos para compartir esto si seguro no hay ningún problema bien entonces aprovechamos para decirle a todos que los que deseen la presentación que la soliciten a la página del centro argentino de cartografía bueno voy a conectar acá porque me di cuenta que no había conectado la corriente a mi máquina bueno Ana me está diciendo Carlos si vos te parece dice que podemos subir la la presentación en pdf a la misma carpeta de donde van a descargar los certificados entonces cuando ustedes ingresen a la carpeta le va a llegar un mail como les dije con el link ustedes hacen clic en ese link van a ir a una carpeta van a buscar su certificado porque está por nombre y apellido y ahí mismo si desean pueden bajar el pdf de la presentación del día de la fecha Martín Federico Marelo pregunta qué reflexión le genera que teniendo sistemas de proyecciones oficiales muchas consultoras empresas o universidades utilizan las UTM Carlos y la verdad que no estoy de acuerdo pero son libres de representar la proyección o sea de utilizar la proyección que deseen cada uno porque son distintas representaciones creo que son todas válidas pero bueno estaría bueno que utilicen las oficiales pero no será así acá también hay una cuestión que depende de los proyectos o trabajos que se están desarrollando pero por supuesto que lo ideal es siempre utilizar la información oficial aparte que la proyección Gauss-Kruger sabemos y si no le comentamos que es más precisa que la proyección UTM y aparte hoy con el uso de los sistemas de información geográfica podemos usar muchas proyecciones para determinados estudios científicos si requieren la UTM lo podrán hacer pero hoy cambiar de una proyección a otra gracias a los sistemas de información geográfica y las reproducciones al vuelo es algo muy sencillo Sergio Castillo pregunta ¿qué conviene utilizar para disminuir los errores en alguna representación Gauss-Kruger o las geodésicas? latitud y longitud entre comillas creo no haber comprendido bien pero para cada punto te lo repito Carlos dice ¿qué conviene utilizar para disminuir los errores en alguna representación Gauss-Kruger o las geodésicas? se contradice en la pregunta porque si vas a usar una representación si vas a usar una proyección quiere decir que vos ya estás tomando los datos del globo y lo estás proyectando estás usando una proyección si vos usas la geodésica es datos sin proyectar estás trabajando con el globo o mejor dicho en este caso geodésica estás trabajando con el elipsoide así que por supuesto que las geodésicas son mucho más precisas pero al momento de que vos tengas que confeccionar una carta o un mapa vas a tener que elegir un sistema de proyección y se supone que si estás acá en la Argentina vas a elegir el Gauss-Kruger en la faja que corresponda al área donde estás trabajando es así ¿no Carlos? Claro en realidad las geodésicas referidas al elipsoide son muy utilizadas para trabajos geodésicos de muy alta precisión Bien bien pero yo quiero comentarle que esto también es función de los proyectos de los trabajos en muchos casos se trabajan en geodésicas porque se toma los datos más precisos de los GPS pero llega un momento en que si yo lo voy a mantener en un sistema de información puede estar en geodésica pero cuando tengo que empezar a esa información bajarla a un informe ponerla en un libro o hacer una exposición y necesito tener por supuesto ya el dato proyectado así que lo ideal acá es tener los conocimientos correspondientes y usar lo más lo más adecuado Bien estoy viendo bueno Laura si me estás escuchando quería saber si hay alguna pregunta más porque yo por lo menos acá no en Gustavo Degin dice las proyecciones campo en Chauspe se siguen utilizando no oficialmente no yo te iba a comentar Carlos y para la gente es que hoy día esta cartografía antigua a veces en algunos proyectos o trabajos temporales necesitamos usarlo entonces ustedes van a tener que tener en cuenta que esas cartas topográficas que están en campo en Chauspe van a tener que llevarla si van a tener que reproyectarla al sistema actual en los sistemas de información geográfica por ejemplo QGIS o ARGIS están todos los parámetros de las fajas de campo en Chauspe y están todos los parámetros de los sistemas de Gauck-Kruber actuales todas las fajas o sea que va a ser sencillo poder hacer esa transformación pero tengan en cuenta que si ustedes superponen dos cartas con distintas proyecciones por más que sea del mismo lugar no van a coincidir entonces van a tener que elegir una o la otra y reproyectarla dos van a tener que estar en el mismo sistema bien acá Alejandro Vargas dice siempre sucede que se confunde sistema de referencia con sistema de proyección cartográfica ¿Carlos? si se suele confundir de verdad bueno a veces el software tampoco aporta mucho pero bueno ustedes tienen que justo ahora que estamos trabajando acá lo tenemos a Sergio y estos son los docentes que están enseñando a los alumnos tienen que pasarle toda la la información para que para que ellos tengan la posibilidad de discernir ¿no? es decir ¿qué es un sistema de referencia? ¿qué es un sistema de proyección? que es hay una serie de conceptos ahí que Carlos estuvimos hablando justo del otro día el concepto de marco de referencia sistema de coordenadas sistema de referencia y a veces por ahí algunos se confunde un poco pero bueno estamos justo acá con la gente del instituto y hay que estos temas mencionarlos y estudiarlo me están avisando acá Laura que por ahora no hay más preguntas así que yo le voy a pedir primero a Sergio y después a Carlos que se despidan de la gente ¿y Sergio? así es Jorge bueno en primer lugar felicitar a Carlos por la excelente exposición y por lo didáctico también que fue para poder explicar todo lo referido a los sistemas de proyecciones y en segundo lugar por supuesto a Jorge Machuca y a todo el equipo como dijo al comienzo del centro argentino de cartografía por darnos esta oportunidad desde el instituto Montoya de posadas aquí en la provincia de Misiones de poder organizar de forma conjunta este evento y de hacernos visibles como carrera de profesorado de geografía y de este instituto en la provincia de Misiones muchas gracias a ambos en nombre del Montoya a todo el equipo del centro argentino de cartografía y nuevamente mis felicitaciones a Carlos Nelson por la excelente exposición muchas gracias felicitaciones a Carlos Nelson bien Carlos gracias Sergio y bueno también muy agradecido se ha formado un equipo de trabajo interesante seguramente esto es el comienzo junto con Sergio Sebastián en representación del Montoya más el centro argentino de cartografía y bueno esperemos que se repita alguna otra charla más adelante y bueno queda a disposición de ustedes cualquier el CAC queda a disposición de ustedes cualquier consulta que tengan para hacer a la vez bueno vuelvo a agradecerte Jorge también también al equipo invisible nuestro que está detrás de las cámaras sustentando todo esto coordinando la conectividad chat etcétera Laura Ana Flavia y bueno un abrazo grande para todos bien Carlos muchas gracias por tu presentación muchas gracias por sumarte la verdad que no fue ningún trabajo para nosotros te hicimos y saliste ahí como a tomar el tema muchas gracias por tu predisposición gracias Sergio Sebastián que anda por ahí también mirándonos que fue el promotor de todo esto yo quiero aprovechar para comentarles a los que nos están viendo que son por ahí de algunas otras instituciones que nosotros estamos para esto es una alegría poder contactarnos con distintas organizaciones educativas del país o incluso también del extranjero para en conjunto poder difundir la ciencia cartográfica la geosciencia y todas aquellas que están relacionadas yo siempre digo que uno puede hacer un montón de cosas en topografía en geodesia en fotogrametría en procesamiento de imagen pero a la larga todo viene al pie de la cartografía porque la información cuando hay que presentar el trabajo hay que ponerlo en un mapa entonces ahí empezamos a pensar en el tema de la proyección en el sistema de referencia en las precisiones en las deformaciones y son todos actividades y ciencias complementarias así que y más hoy que tenemos la cartografía en el bolsillo en nuestro teléfono celular ¿no? entonces es muy bueno tener estos conocimientos y que la gente comprenda un poco mejor para qué sirve un mapa yo le decía que me gustaría continuar con estas actividades Sergio con usted o también con otros amigos como tenemos en otras provincias pero yo te pido lo siguiente acá delante de todos los alumnos que están escuchando a mí me gustaría ver que ponga algún alumno o dos alumnos o un equipo de alumnos pensémoslo lo trabajamos porque me parece algo muy interesante esta posibilidad ustedes saben que esta clase queda en YouTube pública o sea que la van a poder ver todas las veces que quieran van a poder descargar el video si quieren si no entendieron qué dijo Carlos en alguna de las proyecciones cuando fue explicando lo pueden pasar dos, tres, cuatro veces y esto es todo gratuito entonces es un aporte a la educación y algo que tal vez no mencioné al principio mencionamos que Sergio es de Posadas está en Posadas está en el instituto está en el aula magna y ahí también hay un montón de alumnos que están participando de este evento Carlos está acá en la ciudad de Buenos Aires en su casa y yo estoy en mi casa también acá en la ciudad de Buenos Aires y ustedes los que nos acompañan que están en todo el país en los países limítrofes es algo fabuloso que no queremos perder por eso es una idea que tenemos de seguir haciendo esta actividad muchas gracias a todos por sumarse muchas gracias por estar y les mandamos un fuerte abrazo desde el Centro Argentino de Cartografía y bueno los esperamos para para el próximo evento ya lo vamos a estar difundiendo a través de nuestra red por Instagram por Facebook así que estén atentos un fuerte abrazo y nos estamos viendo hasta luego buenos saludos para toda la audiencia abrazos hasta luego buenos saludos para toda la audiencia hasta luego hasta luego buenas noches muchas gracias por todo chao Sergio un abrazo un abrazo Sergio abrazo un abrazo